Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 28 de febrero del 2018. Trabaja el Gobierno del Estado de México con instancias electorales y de seguridad para garantizar orden y paz en próximos comicios. Entregan testamentos en Huacalco. Realiza CAEM trabajos de mantenimiento preventivo en cárcamos de bombeo previo a temporada de lluvias. Población adulta está poco satisfecha con seguridad en el país. El Gobierno de Enrique Peña entregará cifras históricas en generación de empleo. Muere el primer actor, Rogelio Guerra. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en TVMex, la TV de hoy, en este miércoles 28 de febrero del 2018. La invitación para que estemos en contacto a través de las redes sociales vía Facebook, Twitter e Instagram como TVMex.tv. Damos inicio con la información del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo Maza se reunió con autoridades electorales y con el Grupo de Coordinación de Seguridad, con quienes se comprometió a garantizar que la próxima jornada electoral se desarrollará en orden y en paz. En el marco de las reuniones semanales del Grupo de Coordinación de Seguridad, integrada por miembros de la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Estatal y el CISEN, y con la asistencia de Pedro Zamudio, presidente del IEM y del vocal ejecutivo del INE en la entidad Joaquín Rubio Sánchez, el baratero mexiquense señaló que un clima de tranquilidad fortalece la democracia en el Estado de México y en el resto del país. En el Salón Guadalupe Victoria del Palacio de Gobierno, las autoridades del IEM presentaron un informe de trabajo previo a las elecciones, en el cual destacaron que no se tienen identificadas zonas consideradas como foco rojo en el Estado de México, además de exponer las acciones realizadas, su proyección y resultados hasta el momento. En Coacalco, el presidente municipal, Gabriel Paulín Alba, entregó testamentos del programa que se realiza a través de la Dirección de Desarrollo Social de la localidad. Más de 50 personas se vieron beneficiadas dando certeza jurídica a su patrimonio. Tienen la certeza jurídica que es muy importante para su patrimonio, para sus familias y obvio pues hay mucha gente adulta que no tiene acceso y oportunidad a este tipo de programas y que hoy se ve reflejado y se ven contentos con esta entrega. Y al poner en marcha la colecta 2018 de la Cruz Roja Mexicana, el gobernador Alfredo del Mazo más aseguró que en equipo la sociedad y la administración mexiquense lograrán superar el récord de colecta que esta institución alcanzó el año pasado en el Estado de México, que fue superior a los 18 millones 629 mil pesos y alcanzar los 25 millones que se tiene para esta oportunidad. Alfredo del Mazo más consideró que las donaciones que realiza la ciudadanía a este organismo de prestigio internacional son el mejor medio para apoyar sus tareas diarias, además de reconocer su labor altruista dentro de la sociedad. En este acto, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga Cárdenas, tomó protesta a Fernanda Castillo de Del Mazo como presidenta honoraria de esta institución en el Estado de México, asegurando que sus aportaciones serán de gran importancia para impulsar las actividades que se realizan en la entidad. Quiero felicitar y agradecerle a mi esposa Fernanda Castillo por asumir esta responsabilidad honoraria como presidenta honoraria de la Cruz Roja en el Estado de México, porque habla de su convicción y de sus principios de entrega, de vocación, de servicio, que siempre le han caracterizado y que hoy además lo hace sumándose a esta noble tarea de la Cruz Roja, como lo ha venido haciendo al frente del DIF del Estado de México también de manera honoraria y estoy seguro que encontrarán en ella a una mujer entregada que va a buscar ayudarle a la Cruz Roja mexiquense y que va a buscar fortalecerla. Mientras tanto, como parte de las acciones de prevención que realiza la CAEM en nuestro Estado para evitar inundaciones, quiero decirle que se realizan ya trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los cárcamos de bombeo de aguas residuales. En el Estado de México existe una red de 390 plantas de bombeo operadas por los tres niveles de gobierno, lo que permite tener un monitoreo constante para mantenerlas en buen estado. El caudal que bombean los cárcamos es de 28 metros cúbicos por segundo, lo que equivale al doble en temas de suministro de agua potable del sistema Cutsamara para la Ciudad de México y nuestra entidad, pero lo más importante es no tirar basura en la vía pública, sin duda ayudaremos muchísimo para evitar inundaciones. Es momento de hacer una pausa comercial, la invitación para que estemos en contacto, redes sociales, vía Twitter, Facebook e Instagram, tmx.tv. Regresamos con más en la TV de hoy. Cuando se pone de pie un niño, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Teletón, nueva fecha, 23 y 24 de marzo. México de pie. Continuamos con más en TV de hoy. TvMx Noticias, vamos con la información del panorama nacional. Hoy Inegi dio a conocer que los adultos mayores están poco satisfechos con el tema de seguridad. En términos generales, la satisfacción con la vida de la población adulta mejoró en el primer mes del 2018 respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los menores niveles de satisfacción tienen que ver con la situación del país y la seguridad ciudadana. De acuerdo a los resultados más recientes del módulo de bienestar autorreportado, dados a conocer por Inegi, en una escala del 0 al 10, el promedio de satisfacción con la vida de la población adulta en el ámbito urbano fue de 8.2 en enero del 2018, mientras que en el mismo mes del 2017 fue de 7.9, promedio que a su vez había retrocedido respecto a enero del 2016 y la población adulta está poco satisfecha con el tema de seguridad. De acuerdo a estas encuestas que se hacen respecto a la percepción en el tema de seguridad. Hoy en conferencia de prensa, Roberto Campas Cifrían, secretario del Trabajo y Previsión Social, afirmó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto será histórico en temas de empleo. Aseguró que en esta administración se lograron resultados sin precedentes en todos los indicadores laborales. Aseguró que por 38 meses consecutivos la tasa de desocupación registró resultados a la baja y reiteró que seguirán trabajando para lograr la meta que es de 4 millones de empleos al cierre del gobierno federal, lo que también implicaría un dato único para un sexenio. En conferencia de prensa, el funcionario federal destacó que el salario mínimo se ha recuperado en casi 19%, lo que significa la mejoría más grande en 40 años. Durante la reunión que se estuvo con medios, se estuvo acompañado del vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez. Y en medio del espectáculo se encuentra de luto. Falleció el día de hoy el primer actor Rogelio Guerra. Este 28 de febrero, a los 81 años de edad, en la Ciudad de México perdió la vida, de acuerdo a información de la actriz Patricia Reyes Espíndola, amiga cercana del actor. Noticia que confirmó minutos después la Asociación Nacional de Intérpretes de México. El actor inició su carrera durante la década de 1960 en el cine. Posteriormente, entre 1970 y 1980, fue reconocido como galán de telenovelas por sus papeles estelares en melodramas como Los Ricos También Lloran, donde compartió créditos con Verónica Castro. Luego de sufrir una trombosis cerebral en el año 2015, la salud del primer actor se vio afectada gravemente, lo que lo llevó a perder la capacidad de hablar y caminar. También tuvo severos problemas económicos derivados de su padecimiento. En febrero de este año, hace unas semanas, fue intervenido de la vesícula, aunque la familia no dio a conocer más detalles de este procedimiento. Descanse en paz el primer actor, Rogelio Guerra. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. Para que comparta, dé like y comente. La invitación para que me siga en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV, tanto en Twitter como en Instagram, Facebook, Carlos Gómez Camacho, nuestro portal de internet, tvmex.tv. Continúe con la programación de TVBEX. Hasta mañana.